Pero hay algo en vos, sos infantil. ¿Qué decís, me dís? Me hubiese gustado que las cosas se hicieran de otra manera. Me voy. No, se va a ir. No, no me voy. No me estoy sintiendo cómodo. No, tampoco. No estoy hablando con vos, está bien. Wow, 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 calma. Por respeto, no te rompo todos los dientes. No me gustan las amenazas. Va a ser mejor que te vayas. Calma. No estoy hablando con vos, está bien. No me gustan las amenazas. Por respeto, no te rompo los dientes. Por favor, cállense, basta, suficiente, me voy yo. Es mejor que te vayas. Ahora soy yo el culpable de todo. El fruto de la pasión. El fruto de la pasión. No hay rebaca, ni descuento, ni lo vendo de ocasión. No hay ninguna promoción. Es producto del momento. Lo quemando el corazón, ni lo entrego con tarjeta, ni se anota en la libreta. No es porción de apropiación. Sin ninguna transacción te lo doy a mano abierta. Sin ninguna transacción te lo doy a mano abierta. El fruto de la pasión. 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 Estás hermoso acá. Me encanta. Gracias por traerme. Este es mi lugar secreto. Acá vengo desde que soy adolescente. Vengo a pensar. Acá vengo desde que soy adolescente. Vengo a pensar. Me recuerda tantas cosas que tuvieron que pasar. Tantos sacrificios. ¿Estás emocionado? Puede ser. Tengo que confesarte que hace tiempo esperaba este momento. Me gustás. Vos también me gustás. ¿Qué pasó con Julia? Una mutación de la leucemia. Enfermedad de la sangre blanca. Se acabó. No se preocupe que por suerte la estupidez no es propiedad exclusiva de los nuevos hijos. ¿Y cuéntenos, Bernabé, qué va a hacer con todo ese dinero? ¿Qué pasó con el abogado? ¡No sé! ¿Pero qué dijo el abogado? Si no me moví de acá. ¿En todo el rey? No desde que se prendió la luz por primera vez. Están adormecidos por la comodidad. Salgan a casar y a pescar si quieren comer. ¡Salgan a ver el mundo! ¡Me destriparía! ¡Me destriparía! ¡Aquí, mi hijo! ¡Si eso resultara convincente!